Comenzamos por supuesto con la ansiedad que se comienza cualquier gestión, especialmente cuando va acompañada de la responsabilidad de acompañar a la rectora y vicerectora en esta gestión. Me han confiado esta misión, esta tarea, que es difícil pero que la asumo con orgullo y con responsabilidad. Así que bueno, espero concretamente concretar y que ayudara a concretar los compromisos que han formado parte de la plataforma de la rectora y vicerectora. Así que bueno, yo a disposición y bueno, enderezado el esfuerzo a que todos esos compromisos se cumplan durante la gestión de la rectora y vicerectora. ¿Qué líneas se van a fortalecer o se van a estar trabajando en una primera instancia? Bueno, en primer lugar, por supuesto, estos primeros días es tomar contacto con todas las áreas, recibir un informe, ahora tenemos una primera reunión con todos los secretarios, justamente a los fines de recibir ese primer informe de las áreas. Y luego de ese informe y bueno, definidas las líneas, es justamente fortalecer aquellos aspectos que formaron parte, digamos, de la propuesta de la rectora y vicerectora. Pero fundamentalmente es desarrollar las tareas de grado, establecer un mayor y mejor contacto de la universidad con toda la comunidad, no solamente universitaria, sino extra puertas con la comunidad en general. Y bueno, desarrollar todas las áreas, acompañados de todos los secretarios, por supuesto, de cada una de las áreas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!